El inventario 18BE4837 corresponde a un vehículo Chevrolet Optra modelo 2010 color azul Presenta daño en la parte frontal Cofre suelto y dañado Su fascia rota Cuenta con la parrilla La parte superior del marco radiador doblada Su refuerzo de fascia rota El motor aparentemente completo cuenta con batería Caja de fusibles Portafiltro Radiador Y condensador dañados La tolva rota junto con los ventiladores Mangueras dobladas El aceite de motor sucio Los rines placasero con tapones Llantas desgastadas 30% de vida Su parabrisas no se alcanza a ver con daño Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo automático Cuenta con estéreo Varios tallones en fascia trasera La fascia trasera rota del lado derecho Sus llantas desgastadas Pequeñas abolleduras Y rayones en ambas puertas Salpicadera derecha dañada Los rines 1 El agua El agua El agua